Durante su balance de dos años y medio de gestión, el presidente del estado, Luis Terce Catacora, resaltó las tareas encaradas por el gobierno nacional en su lucha contra la pandemia del COVID-19, que permitió a las bolivianas y bolivianos restablecer sus actividades de forma normal. Asumimos la lucha contra el COVID-19 como una prioridad nacional y pusimos en marcha un plan integral que tenía como pilares contar con pruebas y vacunas gratuitas para todo el pueblo y la coordinación con todos los niveles de gobierno para enfrentar unidos la pandemia. Esta tarea permitió que la tasa de mortalidad del virus se reduzca del 6,2% durante la primera ola a solamente 0,1% para la quinta ola a través de la aplicación de las vacunas, pruebas PCR y antígeno nasal. Hasta la fecha se han aplicado más de 15,9 millones de vacunas, millones de pruebas PCR y pruebas antígeno nasales que se pusieron a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. Mi sincero reconocimiento al personal de salud por semejante hazaña. El mandatario resaltó que en el tema de salud se hizo todo que por responsabilidad gubernamental se tenía que hacer para enfrentar el COVID-19 que permitió el restablecimiento de la normalidad de todas las actividades en el país.